Matías Almeida podría llegar gratis al equipo de Chivas en diciembre por lo que no habría que pagar la cláusula de 10 millones y a continuación les voy a explicar precisamente el por qué porque es que Chivas no tendría que pagar la cláusula de 10 millones para fichar a Matías Almeida en caso de que sea el elegido para tomar al rebaño en 2025. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un punto que juega a favor? Pónganlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido y sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Ha existido muchísima confusión con respecto al tema Matías Almeida, con respecto a la situación de su cláusula. Y es que el estratega argentino efectivamente tiene, todavía tiene un contrato vigente que está hasta 2028. Y aquí vemos un poco la nota de ese momento que habla precisamente de este vínculo de Matías Almeida. Esto ocurrió en enero de 2013, justo después de que, de 2023, perdón, justo después de que ganara la liga en Grecia, vean. Ahí está, será de T de la A hasta 2028 por renovación de contrato. Y acá vemos la fecha, es el 10 de enero de 2023. Primero tenía contrato hasta el 24 y luego lo extendió hasta el 28. Prácticamente, después del título, le abrieron las puertas de Atenas. Ok, ahí había quedado el tema y en realidad ahí era sumamente difícil porque así como le extendió en el contrato, también le dieron una cláusula de 10 millones de euros. Ok, le dieron una cláusula de 10 millones de euros. Así es que esto no le permitía, no le permitía salir. Sin embargo, sin embargo, en julio de este año, en julio de 2024, hubo un cambio de entrenador. De perdón, hubo un cambio de dueño. Hubo un cambio de dueño. O sea, el que originalmente contrató a Matías Almeida ya no es más dueño de la ECA. Y llegó alguien nuevo. ¿Qué pasa? Pues que el dueño nuevo evidentemente querrá tener su propio proyecto. Y alcanzaron un acuerdo, tanto él como Matías, que a partir del mes de diciembre se elimina toda cláusula para que de esta manera él pueda salir en caso de tener una oferta. Y ahí es justo donde puede entrar el equipo de Chivas. Ha habido sondeo. Ojo, en Chivas conocen la situación de Matías Almeida. En Chivas saben cómo está el tema. Ya dependerá de la decisión que se tome. Pero en Chivas saben que no hay cláusula a partir de diciembre. Entonces, si la directiva lo decide, Matías puede regresar totalmente gratis al rebaño sagrado. Como le gusta a Mauri, gratis. La victoria del día de ayer ante Pachuca fue todo un bálsamo. Todo un bálsamo para el rebaño sagrado. Los revivió en esas aspiraciones de poder llegar a la liguilla. Chivas revivió en sus aspiraciones de poder llegar a la liguilla. Porque superó al Atlas. O sea, brincó un sitio en la tabla general. Pero está ya tiro de piedra de San Luis y Pumas. Que eso es lo que me parece a mí más importante. Acercarse a esos equipos. Y revisamos justamente la tabla. Vean, acá está la tabla de la Liga MX. Y ahí lo podemos observar. Chivas ya es octavo. Entonces ya está muy afianzado en zona de play-in. Le lleva cinco puntos de ventaja al Necaxa, que es once. Y se enfrentan Chivas y Necaxa. O sea, básicamente Chivas puede sellar su llegada al play-in. Venciendo a Necaxa el próximo martes en el Estadio Acro. Ok. Luego entonces está al acecho de Pumas y San Luis. Que esto se va a mover un poco. Porque hoy precisamente juegan Pumas y San Luis. ¿Cuál es la situación? Bueno, que el equipo del Guadalajara con los tres puntos ya está al acecho de estos dos. Y además enfrenta a estos dos equipos en la jornada quince y en la diecisiete. Primero Pumas y luego San Luis. Así es que Chivas ha revivido. Necesita vencer a Necaxa y a Puebla para que incluso terminando la próxima semana, Chivas dependa única y exclusivamente de sí. Así de importante fue el triunfo ante el equipo de Pachuca. Y vamos a ver en qué termina esta historia para el rebaño sagrado. Buen triunfo. Mal partido. Pero muy buen triunfo y muy valioso para Chivas. Mientras tanto, mientras tanto, el equipo de Chivas femenil, pues hoy tiene un partido durísimo, bravísimo. Pero que necesitan sacar un resultado importante para seguir ahí peleando por un lugar en la liguilla. Estarán visitando a Rayadas. El juego está programado a las ocho de la noche con cinco minutos. Ya está Chivas femenil en la jornada número dieciséis. A punto de culminar el torneo. Por lo que una victoria pudiera ser maravillosa. Para tener esas aspiraciones, cualquier otro resultado les complica la existencia. Ocho de la noche. Rayadas contra Chivas. Y bueno, pues la agenda del Guadalajara es sin descanso. Hoy domingo, de vuelta al trabajo, entrenando para enfrentar al equipo de Necaxa, su próximo rival. El duelo está programado a las siete de la noche el próximo día martes. Tiempo del centro de México. Nueve de la noche del este en Estados Unidos. Seis de la tarde del Pacífico. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.